hoy 23 de noviembre 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos sucursales en méxico vamos a empezar por western junio en méxico el dólar está en western junio el 20 pesos con 10 centavos así tiene western junio del dólar en méxico 20 pesos con 10 centavos ahora se hace no saber cómo western junio tiene el euro en méxico 23 pesos con 82 centavos así tiene western junio del euro hoy 23 de noviembre 2020 23 pesos con 82 centavos ahora se hace no saber cómo según google tiene el dólar en méxico hoy 23 de noviembre 2020 19 pesos con 97 centavos así tiene según google el dólar en méxico 19 pesos con 97 centavos ahora sí lo voy a dejar con una lista de cómo está el dólar en la compra y en la venta en diferentes bancos en méxico Blue d Fold сто sol , Gracias.